Miedo a no cumplir las expectativas de los demás, miedo a darme cuenta de mis áreas de oportunidad. Es más, yo creo que la mayoría de las veces es miedo a encontrar nuestra luz. Porque encontrar nuestra luz va a implicar que nos movamos de donde estamos. Entonces, no, ¿para qué hacemos olas? Mejor me quedo donde estoy. Entonces lo disfrazamos de apatía. Entonces, encontramos todos los pretextos para justificar ese miedo que es en realidad lo que nos limita a trabajar en nuestro amor propio y en nuestra mejor versión. Aquí me gustaría como mucho recordar la definición de valiente o de valentía. Todos sentimos miedo, ¿no? Porque también decir, es que no siento miedo. No, todos sentimos miedo. Y aceptar nuestro miedo creo que es una forma súper efectiva y es el primer paso para procesarlo. Pero la diferencia entre el valiente y el cobarde es que el valiente, aunque siente miedo, sigue adelante, ¿no? Y es capaz de seguir.